¿Cómo se siente la responsabilidad de la ciudad? A los vecinos de la ciudad tranquilidad, sé que la situación del municipio desde el punto de vista financiero no es lo mejor, pero bueno, tendremos que trabajar en ese sentido, es decir, uno lo ha escuchado por propia boca del Intendente Roquel de que la situación del municipio es muy compleja, pero calculo que en forma mancomunada, trabajando con el Estado provincial, con el Gobierno Nacional y acompañado por los concejales de la ciudad, seguramente le vamos a dar a Río Gallego la gestión que realmente se merece. ¿Se van a seguir sucediendo las reuniones con el Intendente y con el Ejecutivo Municipal? Sí, tienen que ser permanentes, acá al 10 de diciembre, de cualquier manera yo soy objetivo en el sentido de saber que Pirincho sigue siendo el Intendente hasta el 10 de diciembre, ¿no? Uno le marca medianamente cuáles las ideas que hay, bueno, él tiene una responsabilidad que el mandato del pueblo le ha dado hasta el 10 de diciembre. ¿Con respecto al subgabinete? Lo ya conocido, es decir, los tres hombres que yo he nombrado, que son Marachín, Menéndez y el otro es Néstor Martínez, y estamos dialogando en los otros sectores, hay muchas áreas que cubrir y bueno, estamos tratando de empezar a compatibilizar a partir de la próxima semana reunión con los distintos sectores.